Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo, esta vez te contaré cómo funciona y si utiliza una tarjeta de crédito prepagada de Walgreens. Antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema, así que quédate y descubre cómo hacerlo. Las tarjetas de crédito son una excelente herramienta pues éstas pueden sacarte de algún apuro económico, es por ello que distintas instituciones te ofrecen una gran variedad de ellas. Actualmente existen las tarjetas de crédito prepagadas de Walgreens, puede decirse que su funcionamiento es como la de una tarjeta de débito ya que es necesario que adiciones saldo para poder usarla, este monto puede ser mínimo o máximo y algunas de ellas están afiliadas con Visa y Mastercard. Entre las tarjetas de crédito convencionales y una tarjeta de crédito prepagada existe una gran diferencia, la primera de ellas debes cancelarlas en un tiempo específico, incluyendo los intereses que te exige el banco por el préstamo otorgado, por su parte con las prepagadas no tienes ningún tipo de deuda, ni siquiera de intereses. Por otro lado al usar una tarjeta de crédito tradicional solo cuentas con un límite de crédito, mientras que con las prepagadas eres tú quien establece ese límite. Estas tarjetas tienen una serie de ventajas, son de gran utilidad para quienes no les gusta tener dinero en efectivo, además son aceptadas en casi todos los comercios y cada vez que haces una compra acumulas puntos que te dan descuento en tus próximas compras, también son una gran herramienta para aquellas personas cuyo crédito bancario es malo y no puede solicitar una tarjeta de crédito convencional. Por otro lado no debes esperar a que ninguna institución autorice el pago, pues eres tú quien previamente depositó el dinero en la tarjeta. El funcionamiento de una tarjeta de crédito prepagada de Walls Greens es muy sencillo, lo primero que debes hacer es elegir aquella que más se adapte a tus necesidades, para obtenerlas debes dirigirte a una de sus tiendas y en la caja podrás adquirir las tarjetas por 4.95 dólares más el monto de la carga que desees, dicho monto puede ser desde 20 hasta 500 dólares. Posteriormente tienes que llamar al número que aparece en la misma o ingresar en la página web para poder registrarla. Ahora solo te queda seguir las instrucciones que ahí te dan y suministrar los datos personales que te solicitan, ya sea que quieras una tarjeta prepagada individual o personalizada. Esta última te llegará a través del correo, pero mientras llega podrás usar la temporal. Esta no tiene recarga, así que cuando recibas la personalizada tendrás que desechar la temporal. Y de esta forma concluimos, espero que haya sido de utilidad esta información. Si te ha gustado recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en Descubre Cómo Hacerlo. Adiós.